La esposa, la cuñada y la esposa del cuñado también han sufrido y creo que son los que más delicados de salud están. ¿Qué mensaje le daría por ejemplo ahorita a la afición Alba que está definitivamente preocupada por el estado de salud ahorita de Fito? A la afición Alba que realmente ore, se necesita oración en este momento por la salud de Fito, de su señor esposa, de su cuñado, de sus hijas, que ore. Y a toda la afición pues realmente que no hagamos de esto bromas que realmente son de mal gusto en este momento. Para evitar digamos malos entendidos, ¿para dónde iba Fito? Para su casa, para su casa. Yo hablé con él una hora antes. ¿Qué le dijo Rodrigo? Fíjate que es que íbamos a tener una barbecue en mi casa y me dijo que lo dejáramos para mañana. ¿Verdad? Porque iba para el Zulitán a su casa porque entiendo que mañana es libre y que regresaban hasta la noche. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Pues seguiremos estudiando. Gracias.